en rosario del tala funciona la radio comunitaria abriendo puertas dentro del hospital luis ellerman un espacio abierto y plural para los usuarios y usuarias del servicio y que permite construir una comunicación con perspectiva de derechos soy clara chauín y arrancamos un nuevo episodio de colectivas conversamos con el igis mondi rojas periodista y coordinadora de la radio comunitaria abriendo puertas vos llevas adelante esta articulación entre comunicación género y salud mental particularmente con qué desafíos se encuentra anteriormente en esto de llevar adelante un medio comunitario público dentro de un hospital de salud mental bueno en primer lugar agradecer el espacio agradecer de la invitación clara querida compañera querida gracias por por pensar en nosotras es muy importante estar acá y poder dialogar sobre estos desafíos que realmente son diarios y si hablamos de comunicación de género y salud mental la verdad que son tres campos sumamente amplios y diversos que son muy difícil de articular porque cada uno lleva una carga muy pesada podría decir en cuanto a la estigmatización con la que carga me interesa mucho el tema de la salud mental porque me parece que es base para entender una sociedad inclusiva y despojada de prejuicios y si podemos pensar una salud mental despojada de prejuicios podemos articular con un área de género y de diversidad despojada de prejuicios y un área de comunicación despojada de prejuicios que bueno no 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 voy a ser yo la que se ponga a ahondar en estos momentos sobre los desafíos en la comunicación y en el género que me imagino que en este programa y en estas ediciones lo habrán abordado con mucha este con mucha frecuencia y han ahondado en varios conceptos la salud mental es un tema sumamente complejo que ha sumado y que está teniendo muchísima relevancia en esto de la pandemia que estamos en esta transición en este momento y que implica que construyamos ciudadanos saludables y en eso pensar la articulación entre salud mental género y comunicación es un gran desafío y es muy complejo y no tenemos y no tengo una 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 fórmula un un hacer concreto sobre cómo llevarlo a cabo es un día a día los desafíos van variando pero entendemos que articular esos tres campos es son clave y es fundamental para para garantizar derechos fundamentalmente de todas las personas las que trabajan en las áreas de comunicación las que trabajan en el campo de la salud mental y en las que están en género por supuesto qué es lo que representa la salud mental y también qué significa poder pensarla desde una perspectiva de derechos la salud mental quiero decir también que yo soy trabajadora del hospital de salud mental doctor luís ellermann soy periodista no soy profesional de la salud mental soy una comunicadora quiero dejarlo bien en claro la salud mental es una construcción dinámica que implica y que busca garantizar derechos de aquellos usuarios y usuarias de nuestro sistema la salud mental es me atrevo a decir como dijera el doctor luís ellermann en una entrevista que le hiciéramos en la radio y que es nuestra institución se llama doctor luís ellermann somos el primer hospital de salud mental de la provincia de entre ríos y él sostenía que la salud mental es una una utopía porque la verdad que tenemos que garantizar que la persona tenga un estado sumamente sano y agradable en todos sus ámbitos y un desarrollo sumamente sano y agradable en todos sus ámbitos laborales familiares religiosos culturales económicos sociales de militancia entonces y la verdad que construir todo un equilibrio en eso es sumamente difícil pero es necesario que enseñemos a las personas que ese equilibrio justamente nos va a permitir el diálogo el consenso el acuerdo para construir ese estado agradable y de salud mental que tanto necesitamos es un tema muy amplio muy complejo quiero decirlo sinceramente bueno bueno el doctor luís ellermann a quien hemos tenido la oportunidad de entrevistar este es una persona súper interesante de entrevistar además el primer psiquiatra que tuvimos en nuestra institución y además quien abrió una puerta sobre entender la salud mental desde una perspectiva muy amplia en la provincia su trabajo con mucho amor y mucha honra en el primer hospital de salud mental que tuvo la provincia entre ríos o sea todo aquello que no encajaba en esta sociedad en esta provincia iba iba natala entonces es toda una carga muy fuerte en este sentido que herramientas aporta la comunicación desde la radio comunitaria digamos como cómo funciona esta dinámica si pensando todo esto en su complejidad y en los desafíos y en tratar de instalar las temáticas de salud mental por medio de los por dentro de los medios de comunicación nosotros lo que hacemos fundamentalmente con mi compañera fabi frigo es una entrevista al doctor luís ellermann bueno hoy vamos a hablar sobre la problemática de las adicciones una entrevista con un psicólogo con una psiquiatra con un enfermero especializado en salud mental instalar estos temas no hablar de las problemáticas de suicidio hablar de los de las problemáticas de los consumos hablarlos exponerlos yo creo que nosotros desde ese lugar tratamos de visibilizar todos estos temas que son tan complejos pero necesarios de hablar por lo menos permitirnos hablarlos después vemos como como evolucionamos como seguimos insisto hay grandes profesionales que que pueden ahondar en estos temas que son tan complejos y que tiene que ver mucho con las subjetividades y que aporta también pensarlo desde el feminismo no esta mirada de una perspectiva de género a la hora de abordar los temas tratamos siempre de tener la perspectiva de género presente siempre lo que también no 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 es un desafío para nosotras a la hora de hacer una entrevista porque también nos implica este que nos repensemos y que si vamos a hacer una una pregunta este esa perspectiva atravesada y si vamos a entrevistar a alguien que también tenga esa mirada feminista que a nosotros nos interesa instalar en los medios la verdad que nosotros lo que hacemos es un granito de arena yo sé que es un granito de arena pero pero que es muy es muy importante y esto de la salud mental que se hable de la perspectiva de género que se hable es una es una lucha diaria diaria es un día a día pero sabemos que estamos en el camino correcto por otro lado este como es poder también comunicar esto bueno en una ciudad como rosario del tala con qué prejuicios o estigmas se encuentran en la diaria cuáles son las batallas que todavía hay que dar no tanto para lo que tiene que ver con género como para también lo que tiene que ver con salud mental que todavía está sumamente cargado de un montón de estigmas sí 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 hay como una dualidad puntualmente hablando del tema de salud mental comunicación y género en tala porque si bien nosotros somos una comunidad que ha crecido con un hospital en un momento cuando se creó se creó bajo la denominación de refugio de alienado en el año 1937 hoy somos un hospital doctor luis hellerman homenajeando al primer psiquiatra que tuvimos como te dije antes además un reconocimiento en vida que eso también está bueno decirlo pero a su vez si bien nosotros somos una comunidad que convivimos con los usuarios internos porque lo cruzamos la calle en el almacén y ellos tienen una vida totalmente normal y otro día andamos sobre el concepto de normalidad que es tan amplio hay una hay una estigmatización muy fuerte muy pesada sobre la salud mental que tiene que ver con cuestiones culturales que escapan a nosotros y que han estado instaladas durante muchísimos años creo que nació así y ahora por primera vez nos estamos permitiendo repensarlos y retransformarlas a estas ideas de salud mental digo hablamos de salud mental y adicciones bueno por primera vez pareciera ser que el tema de las adicciones busca instalarse en la agenda mediática así mismo se corre por un montón de temas que también son necesarios instalar pero me parece que el tema de las adicciones y la salud mental son clave ojalá logremos instalarlo con la importancia que se merece pero me parece que lo que pasa en tala retomando un poco lo tuyo hay una aceptación por esta construcción y que hemos vivido con este sistema de salud mental público pero también hay toda una carga que es cultural y que nos cuesta mucho derribar como cuesta acá en uruguay como debe costar en paraná como cuesta en el mundo este y sin embargo y sin embargo y sin embargo una persona que se acerca al sistema de salud mental es una persona que está buscando una oportunidad que está pidiendo ayuda es algo positivo acercarse a un hospital de salud mental es decir yo me siento mal yo quiero ayuda yo quiero salir es algo positivo no tiene que ser algo estigmatizante acercarse a un hospital de salud mental todo lo contrario y también entender la salud mental que está atravesado por un montón de cuestiones no desde históricas sociales de género de clase pensando por ejemplo lo que fue la pandemia el momento que estuvimos todos aislados todo un momento sumamente complicado que nos hemos tenido que enfrentar y que de alguna manera todos nos ha atravesado y nos ha afectado de alguna manera dentro de lo que ha sido nuestra salud integral digamos bueno la pandemia puede ser una buena alternativa para instalar el tema de la salud mental con la fuerza que se merece y tanto será la lucha de todas las personas dentro de la salud mental que el debate de la ley de salud mental la 26.657 que se sanciona en el año 2010 y que la provincia adhiere en el año 2013 gracias vos fijate que la provincia adhiere en el año 2013 yo no sé si decir que es una ley nueva y la salud mental no sé esos interrogantes que sin lugar a duda no van a tener respuestas ahora bueno y ni hablar que justamente desde los feminismos venimos también a plantear todas estas cuestiones que tienen que ver con nosotros como sociedad y justamente es esta puerta que queremos abrir desde los medios que tan importante también es el poder trabajar en red no con otros medios comunitarios con otras con otros y otras periodistas con perspectiva de género con esta mirada feminista sí el trabajo en red fundamentalmente por lo menos a mi criterio nos sostiene yo a veces pensaba que lo que me pasaba a mí era algo que me pasaba a mí y yo me angustiaba y me ponía mal y cuando entré a esa red que entendía que le pasaba a clary que le pasaba a fabi que le pasaba a laura a maría a marta fue clave para no sentirme sola en eso la red desde los feminismos me parece que nos ayudó un montón para fortalecernos hay muchas cosas para mejorar no somos un sistema perfecto como no lo hay ningún sistema perfecto todo está por pensarse y por transformarse hacia dentro de la comunicación el feminismo me parece que viene buscando un lugar pero porque nosotras lo estamos como forjando para que ese lugar se dé pero ha sido todo un desafío y toda una lucha y no quiero que con esto que digo nadie se sienta ni ofendido ni molestado ni quiero herir ningún tipo de susceptibilidad yo lo siento así y lo entiendo así que si no hubiese sido por estas luchas feministas los lugares nunca nos hubiesen sido cedidos la salud mental ha sido un tema que durante mucho tiempo estuvo cargada de prejuicios y estigmas la construcción de una comunicación con perspectiva de derechos es lo que permite poder analizar este tema y reflexionar sobre algo que nos atraviesa en toda nuestra vida soy Clara Chauvin y nos encontraremos en el próximo episodio de Colectivas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!